Buenas noches, comenzamos en Boston, amigos, donde la policía está tras la pista de varios sospechosos de múltiples robos. Todo, como ustedes van a ver, quedó captado en cámara. Vamos a conectar con nuestra Carmen Martínez, quien se encuentra precisamente en el lugar de los hechos. Carmen, muy buenas noches. ¿Cuántos eran? Y si es posible, ¿qué dice la policía al respecto? Saludos, José. Fueron tres jóvenes. La policía los identifica como hombres jóvenes. Y bueno, ellos rompieron la puerta del frente de este negocio y ahora les muestro cómo. Es el cuarto robo en mis tiendas en este año. A martillazos rompen la puerta principal de este negocio los malhechores. El video de vigilancia muestra a un joven con capucha blanca entrar primero y otros dos justo detrás. No solamente en mis tiendas, se están robando en otras tiendas. Es el robo continuo en East Boston. Muchas personas les roban laptops, les roban teles. Entonces, sí, es algo que está pasando aquí en el vecindario. Los sospechosos comienzan a romper las vitrinas de la tienda de celulares. Eran las cuatro de la madrugada del pasado martes. Rápido toman toda la mercancía que pueden. La frustración del propietario de Aries Communication, ubicado en East Boston, es grande. Bueno, no me siento muy contento de ver que, bueno, te pueden robar cada vez que quieren. La inseguridad ha crecido. Muchas personas han, pues, como venido a vandalizar o afectar el trabajo a las personas. Y, pues, no es justo también, pues, que esto esté creciendo. El dueño de la tienda sospecha que el grupo de menores que le robó en abril es el mismo que en esta ocasión irrumpió en el negocio. Y aunque las cámaras de vigilancia registraron los hechos, quisiera una ayuda extra. De pronto mejoraría algo si mantienen una presencia de la policía 24 horas y 7 días a la semana, sobre todo en la estación de Maverick. Sería bueno que pronto en horas de las noches, en las madrugadas, de pronto estuvieran vigilando un poco más, pues, como para mejorar como los robos que ha habido en las tiendas. Y, bueno, la reparación de esta puerta costó más de 2 mil dólares, pero entre las mercancías robadas, eso fue muchísimos miles de dólares más. Reportando en vivo desde East Boston, Carmen Martínez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.